Bien, seguimos con más información y los invitamos a que vivan la experiencia Prolimpio en Lecuadero y Wilson Ferrira Aldunate, con los mejores precios en todos los artículos de limpieza de la frontera Artigas-Cuaraí. Presenta Prolimpio, especialistas en productos de limpieza. Seguimos con la información, la referente de la lista 816, María Noelda Rosa, estuvo presente en el cierre de la campaña SUMAR, acompañando a Mario Ayala. Bueno, en realidad siempre como militante del Partido Nacional de la lista 816-71, en este caso me tocó encabezar la lista 816-71 y es un gusto, es la primera vez que me animo a esto. ¿Qué propuesta tiene la 816, hablando ya para esta interna, obviamente, más allá de querer tener la máxima cantidad de convencionales? Bueno, la verdad que en esta interna nosotros lo que pretendemos es lograr la mayor cantidad de votos para lograr que nuestra candidata, Laura Raffo, sea la candidata por el Partido Nacional a la presidencia. Y bueno, los pilares que siempre Laura Raffo hace hincapié es en el trabajo para los jóvenes, que realmente para nuestro departamento es muy importante, ya que nosotros no tenemos esa oportunidad para nuestros jóvenes que se tienen que ir ya sea a estudiar o a buscar un empleo. Y me parece también fantástica la propuesta que para mí, como una propuesta de frontera que siempre estábamos buscando, que es la de la importación, que todos podamos hacer la importación de, en nuestro caso, de Cuaraí. Esto va para toda la frontera, ¿no? Entonces, bueno, que nuestros almaceneros puedan competir con buenos precios con el otro lado. Para mí eso también es fundamental, va a mover la economía, el trabajo para los jóvenes mueve la economía, y sobre la educación. Básicamente también es, con este piso, este escalón que hemos subido con el Partido Nacional, con la presidencia de la calle POU, lograr la segunda transformación. ¿Qué expectativas hay para la 816, para estas internas, sabiendo de que la 816 ya fue gobierno departamental? Bueno, nosotros tenemos marcado una gran diferencia con este gobierno departamental que nosotros tenemos. La 816 fue gobierno departamental, si bien tuvimos un candidato que fue intendente, pero empezó su carrera desde edil hasta senador, o sea que tuvo todos los puestos ganados por elección. Seguir, la propuesta nuestra es seguir como siempre trabajamos. Mario Ayala, referente de Sumar, realizó un balance de lo que fue el cierre de la campaña junto a Laura Raffo, el senador Camí y Luis Alberto Heber. Buenos días, la verdad que muy bien, una actividad con una buena participación, una buena concurrencia, con la presencia de Laura Raffo, con la presencia del senador Carlos de Ña Camí, de Alianza Nacional, presidente de Alianza Nacional, con la presencia de Jorge Larrañada Vidal, otro compañero de Alianza, con el presidente del herrerismo, Luis Alberto Heber, y otra cantidad de compañeros. Se llevó adelante una gira de la bandera que está desarrollando Laura Raffo por todo el país. Y bueno, estamos muy conformes con la concurrencia, con el compromiso, con el entusiasmo de la gente, construyendo una alternativa para el Departamento de Artías. ¿Se pudo presenciar un buen marco de público por ayer? Sí, en realidad, cada día y cada semana que hacemos diferentes actividades, vemos cómo viene sumándose gente y cómo viene creciendo la agrupación, la 2014 y la 2004. Y bueno, eso lo que nos hace es llenarnos de responsabilidad, porque esa construcción de una alternativa política para el Departamento de Artías tiene que ser en base a la honestidad, a la responsabilidad, a la seriedad y sobre todo a la justicia. Bien, ¿cómo vienen trabajando, Mario, ya de cara hasta el 30 de junio? Nosotros todos los días de tarde estamos saliendo a hacer puerta a puerta, llevando nuestra propuesta con un folleto, cuál es nuestro compromiso concreto y en la base de que somos una agrupación de gente de palabras, que hemos cumplido, tenemos trayectoria y tenemos conducta que demuestra que hemos cumplido con la palabra empeñada frente al pueblo de Artías. Así que en el pleno convencimiento de que es posible construir esa alternativa, este fin de semana vamos a estar en Besuñón inaugurando otro comité, otro evaluarte de una lista que tenemos allá, de una persona joven que está dispuesta a dar la batalla, llena de rebeldía, pero con causa y planteando, como siempre, propuestas concretas y compromisos para todo el Departamento. En estas barriadas que vienen haciendo, ¿cuál es la aceptación de los vecinos? Hay que ser sincero, hay que decir la verdad, hay un gran descreimiento a nivel popular, esa es la realidad. Frente a los hechos que han sucedido en el Departamento de Artías, donde una semana sí y otra también, las novedades no son buenas y es más, trascienden a nivel nacional todas estas actitudes, conductas y acciones del gobierno departamental, eso lleva al descreimiento de todo la sociedad en el sistema político. Nosotros tenemos que tratar de recobrar esa confianza a través de soluciones, no de más problemas a la gente, de propuestas concretas y bueno, construir una alternativa con esperanza, con fe, con prosperidad, en base a la seriedad, al respeto y a cosas que se puedan hacer con el contexto que tenemos, que entendemos nosotros es muy favorable por los recursos que maneja el Departamento de Artías. Entre ellos está el tema del desempleo, el precio de frontera, como mencionaba Laura Raffo en la jornada ayer en la conferencia que realizaba, 15.000 puestos de trabajo piensa implementar en caso que llegue a ser el gobierno. 15.000 puestos de trabajo en el primer año de gobierno para los jóvenes, para que sean utilizados como primera experiencia laboral, porque esto es uno de los primeros requisitos que les piden a los jóvenes cuando salen a buscar trabajo. Entonces hay que dar una oportunidad para que queden con experiencia laboral. Nosotros a nivel departamental también estamos planteando pasantías en la Intendencia con ese mismo fin de darle experiencia laboral y que esto les sirva para conseguir otro trabajo y formar gente. Son pasantías que es lo que estamos planteando acá para Artías, pero también a nivel laboral tenemos dos o tres propuestas más que son interesantes, una que tiene que ver con el tema de la piedra, de la industrialización de la piedra, otra que tiene que ver con la construcción de 500 viviendas en un quinqueño. 500 viviendas es posible y es necesario hacerlo en el Parlamento de Artías, hay recursos para eso y hay que tener un plan ordenado para que se puedan llevar adelante y dar respuestas a los problemas de habitación, de vivienda y también generar trabajo porque la construcción todos sabemos que tiene una demanda importante de labor. Muy bien, vamos a continuación. Laura Raffo lleva consigo una bandera de 8 metros en su cierre de campaña. Laura Raffo revela su plan para políticas de frontera en campaña presidencial. Laura Raffo destaca a la diversidad de las listas y su propuesta de creación de empleo para jóvenes. Bien, continuamos con las noticias a continuación. ¡Gracias!